El estadio es volver a venir como aquello yo soy. Estos son los cuatro pasos, correspondientes a los ocho pasos del yoga, o sendero de la plenitud. El Upanishad nos los presenta a través de una historia. Porque cuando los principios sublimes se explican con historias, se comprenden mejor. De modo que vamos a contar una historia, y poco a poco al llegar mañana por la tarde, intentaremos haberla contado. El Upanishad contiene muchos signos, este Upanishad. Solo voy a poder dar lo que llamamos una visión, una vista de pájaro. Lo que puede ver un pájaro cuando va volando. Una vista panorámica, como un águila en el espacio, que está volando. Solo podré dar eso para que haya, tengamos una idea, una chispa. Esto será una introducción. Y los detalles, podremos trabajar con ellos, porque somos lo suficientemente inteligentes para ello. Y si no, habrá también algún otro seminario, en el que si me dais ocho días, este mismo tema será vuelto a representar de una manera más detallada. Este Upanishad consta de seis capítulos. Cada capítulo consta de unos quince o veinte himnas. De modo que es demasiado ambicioso querer explicar todo en dos días. Sin embargo, lo vamos a completar. Todo el tema tiene que ver con trabajar para lograr la tercera iniciación, la primera cosa. Y después, la quinta iniciación. Quedémonos con eso en la mente. Y después, dejadme saber. Después ya sabréis por qué. Había un sabio. Antiguamente. Que se llamaba. Vaya Srava. Vaya Srava es un título, no su nombre. Vaya Srava significa el que ha conseguido el cielo. Vaya Srava es un título, sirviendo eternamente de comer a los seres. Este sabio dedicó su vida a cocinar y a servir la comida. Esa era su actividad. Ninguna otra cosa. Meditaba. Estudiaba las escrituras sagradas. Adoptó este servicio de cocinar y servir la comida, servir la comida gratis. Sin recoger dinero a cambio de comida. Y eso lo siguió haciendo durante años y años y dedicó toda su vida entera a ella. Y se dio cuenta de que su morada en el cielo la comprendió por un periodo limitado de tiempo. Por los actos de buena voluntad que hacemos. Se nos colocan ciertas horas, ciertos tiempos para estar en el cielo. Se nos otorgan. Cuando ese tiempo termina, volvemos a venir. La medida de tiempo que pasa entre el cielo y la tierra, es lo que hemos de tener en mente. Un 30 días en la tierra, es como un día en la luna. 360 días en la tierra, son como un día en el sol. Si hemos hecho 360 días, durante esos 360 días actos de buena voluntad, se nos da como un bono, una tarjeta de puntos, que equivale a un día en el cielo. De modo que, un año completo, de completo trabajo en buena voluntad, con buena voluntad, nos da el título de poder estar un día en el cielo. Suponiendo que vivamos 100 años, y que dediquemos nuestra vida entera a hacer algún acto de buena voluntad, nos quedaríamos, ciertamente, solo 100 días en el cielo. Entonces, ¿qué ocurre? Que volvemos a venir. Eso es lo que nos dice el octavo capítulo del Bhagavad Gita. ¿Por cuántos días habéis pagado aquí? Pues por tantos días, como hayamos pagado, nos podemos quedar. ¿No es cierto? Si hemos pagado 50 o 60 euros por día, se nos permite quedarnos tantos o tantos días. De modo que la moneda con la que compramos, por así decirlo, el cielo, o pagamos el cielo, es la moneda de la buena voluntad, la buena voluntad en la acción, no solo en el pensamiento. O en la intención. La buena voluntad de intención es como comer la comida mentalmente. La buena voluntad en acción es comer alguna comida tangible. Este sabio, este Vaya Srava Srava S-R-A-V-A, dedicó toda su vida entera a servir de comer a la gente gratis. Este sabio dedicó su vida entera a dar de comer a la gente gratis. Y con todo eso se ganó solo 100 días en el cielo. Este sabio tenía un hijo. Y comprendió. El hijo comprendió y se dijo, como si mi padre ha ganado 100 días en el cielo dando de comer, si yo diera todo puede que gane más. Así que este hijo decidió darlo todo. En este caso, dar nos hace entrar en la dimensión ya de sacro oficio, sacrificio, no de servicio. En el servicio, cuando pasó a estadios avanzados, se llama sacrificio. El servicio, en sus estadios avanzados, se llama sacrificio de sacro oficio. El servicio le lleva a uno al sacrificio. Porque experimenta el buen gusto del servicio. Una vez lo prueba uno, una vez que sabemos cómo sabe de sabor el servicio, buscamos más y más gusto. Y eso hace que la gente llegue al sacrificio. A la ofrenda total. De modo que este hijo, pues, siguió adelante, más adelante, y llegó a sacrificar todo lo que tenía. Y fue un sacrificio total. Sí, de todo lo que tiene. Hizo, el hijo hizo eso y quería ver qué ocurría. Mientras hacía eso, este sabio tenía un hijo, tenía cinco años. Ah, no, este hijo tenía otro hijo. De modo que el sabio era abuelo. Y voy a dar los nombres. El abuelo es Vaya Srabas. Su hijo es Událaka. Y su hijo es Nachiketa. Este nombre de Nachiketa se conoce muy frecuentemente en India porque es el que llegó a conquistar la muerte. Uno, el que llegó a conquistar la muerte, se le llama Nachiketa, con K, o Nachiketas. De modo que cuando el abuelo hizo un ofrecimiento de comida, el padre, el padre vio, lo vio, y cuando el hijo lo vio, y cuando el padre estaba haciendo un sacrificio multidimensional, su hijo también lo vio. Este hijo tenía cinco años. En las Escrituras Sagradas, cada vez que decimos que un niño o una niña tiene cinco años de edad, significa que ya ha tenido lugar el nacimiento de la consciencia. Cada vez que ocurre el nacimiento de la consciencia, en los círculos esotéricos, se dice que es un niño de cinco años de edad. Si la consciencia crece, se le llama entonces un joven de dieciséis años y así se queda. Permanece como tal. Ahora se trata de este niño, Nachiketas, el nieto, con cinco años, que tenía cinco años y veía como su padre daba todas las cosas. Su padre daba muchas cosas, las daba. Y de entre las cosas que dio, su hijo vio que algunas de las cosas que su padre daba no eran de calidad. En casa tenemos muchas cosas, algunas de valor o de calidad, otras sin valor o de menos calidad o sin calidad. El padre no dejaba de dar y dar, daba sus tierras, daba el oro que tenía y todas las cosas de valor que tenía y también dio todas las vacas que tenía una por una. Entre todas esas vacas que dio había algunas vacas que no eran de calidad verdaderamente. En el sentido de que no podían dar leche. ¿De qué sirve darle una vaca a alguien una vaca que no dé leche?